A la china hay que darle cariño, a la prieta tremendo a Plutón y a la rubia hay que darle un besito, pero todas besan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha 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 Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha 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 Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siembra la flor y se va, otro viene y la cultiva, de cuándo es lo que será tú, ¿no ves? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Música Mambo 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 Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también un sabor a mí Si negaras tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo de ti Que por fuerza tienes día Un sabor a mí Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Yo quiero vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos debemos cantar Carnaval Yo quiero vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Yo quiero vivir cantando Y toda la gente mala Carnaval Toda la gente buena Carnaval Y todo el que se unió Carnaval Y todo el que lo gozó Carnaval Oye, toda la gente mala Carnaval Toda la gente buena Carnaval Y los envidiosos Carnaval Y todo el que lo bailó Carnaval Carnaval Y todo el que lo bailó Carnaval Y todo el que lo bailó Carnaval Y todo el que lo bailó No quieres bailar No quieres gozar